Bueno, el Senado rechazó los estacionamientos gratis en malls por ser un beneficio exagerado para la gente. Hoy los parlamentarios de la Democracia Cristiana pidieron a la Cámara de Diputados rechazar las modificaciones aprobadas en la Cámara Alta sobre el proyecto que pretendía instalar la gratuidad justamente en los estacionamientos de los centros comerciales. Vamos a analizar este tema con el diputado de la Democracia Cristiana, Marcelo Chávez. Diputado, gracias por acompañarnos. No toda la gente ha seguido el dedillo esta discusión del tema de los estacionamientos. Todos sabemos que se está buscando una mejora para usted. ¿Qué es lo más clave? Porque ya vamos a conversar después de los avances, porque también hay avances en comparación con lo que tenemos ahora. Pero, ¿qué es lo principal que proponía el proyecto de la Cámara de Diputados y que es cambiado en el Senado? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, lo principal es que el Senado lo que ha hecho es hacer trizas el concepto de gratuidad que nosotros habíamos establecido en la Cámara de Diputados precisamente entendiendo que el hecho de que una persona accediera a un centro comercial u otro análogo era en el entendido que era un servicio accesorio, no es el servicio principal. Y por tanto entendíamos que cuando una persona concurre a este tipo de establecimiento lo hace no para ir a estacionar el vehículo, sino que lo hace para ejecutar algún acto de consumo. Y por lo tanto entendíamos que el hecho de ir a estacionar el vehículo debía tener la facilidad de que pudiera tener alguna gratuidad. Y en ese sentido nosotros habíamos señalado media hora gratis a todo evento y que hasta las dos horas pudiera ser gratis siempre y cuando se presentara una boleta por haber adquirido algún bien o servicio. Y de las dos horas hacia adelante, bueno, se podía ya empezar a cobrar por minuto. Lo que ha hecho el Senado, a nuestro modo de ver, que es algo absolutamente atentatorio contra lo que nosotros habíamos establecido en la Cámara, es borrar de un plumazo este concepto de gratuidad, entendido como un bien accesorio, y lo que ha hecho es legalizar el negociado que están queriendo establecer los centros comerciales al permitirles cobrar desde el minuto uno en adelante, sin fraccionamiento, sino que por minutos, pero permitirles cobrar desde el minuto número uno. Y eso, indudablemente, a nosotros nos parece una aberración. Hemos señalado que nos parece una puñalada por la espalda a los consumidores y adicionalmente creemos que es un regalo anticipado de Navidad para los centros comerciales por parte del Senado. Ahora, ¿a qué atribuye usted que el Senado haya hecho este cambio, o este regalo anticipado de Navidad, como usted dice, para los centros comerciales? Bueno, yo estimo que aquí lo que hubo fue una fuerte presión del lobby de los centros comerciales, inclusive es más, ellos llegaron hasta a organizarse como una asociación gremial, estos tipos de centros comerciales, a propósito, ¿cierto?, de la discusión de este proyecto de ley en el Congreso. Y yo creo que el lobby que ellos desplegaron, ¿cierto?, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, no les resultó, porque indudablemente nosotros en esta disyuntiva siempre vamos a estar al lado de los consumidores, las personas que estaban viendo como este abuso que se estaba perpetrando no siguiera más. Pero en el Senado, al parecer, les dio resultado, y yo espero, y hago un llamado a los diputados y a las diputadas, que rechacemos esta parte del proyecto de ley que viene del Senado, de manera tal de permitir que haya una comisión mixta que pueda enmendar, como digo yo, y como hemos señalado, ¿cierto?, este abuso flagrante que están legalizando en el Senado, y que esperamos, como les he señalado, que podamos corregirlo en la Cámara de Diputados. Usted decía, en la Cámara de Diputados hemos estado del lado de los consumidores. ¿Del lado de quién ha estado el Senado de Chile? Bueno, a juzgar por este acuerdo que ha hecho el Senado ha estado al lado de los centros comerciales, eso no cabe ninguna duda, puesto que, como hemos señalado, este proyecto de ley tenía su origen y su fundamento, su idea matriz, en torno a permitir, ¿cierto?, regular este abuso que se estaba produciendo. No hay que olvidar que los centros comerciales durante muchos años nunca cobraron por los servicios de estacionamiento, nunca. Y de un minuto a otro vieron una posibilidad de maximizar su negocio a costa de los consumidores, en circunstancia que ellos van a un establecimiento de esta naturaleza, no porque vayan a estacionar el vehículo, sino que porque van a ejercer un acto de consumo, y que además les cobren por estacionar los vehículos, y que adicionalmente esto se ha producido durante este último tiempo, porque, insisto, vieron una oportunidad de maximizar el negocio, nos parece que era una cuestión extremadamente abusiva, y así lo hicimos ver con el proyecto de ley, así se aprobó en la Cámara de Diputados, y lamentablemente el Senado, ¿cierto?, no ha dado vuelta la espalda. Pero yo estoy confiado de que al menos los diputados e diputadas podamos revertir esta pésima decisión, esta decisión que insisto, ya que estamos en época navideña, que viene a ser un regalo anticipado para los centros comerciales, y deben estar felices con esta decisión del Senado. Me imagino que están contentos los centros comerciales, para poder ir avanzando en el tema, le quiero citar la razón que fue en particular que da el Senado, otra vez de un comunicado, para haber hecho los cambios, dice que la norma original, es decir, la de ustedes, exageraba a la hora de proteger a los consumidores, puesto que atentaba contra la libertad de emprendimiento legítimo. ¿Están exagerando ustedes en la protección de los consumidores? No, al contrario, mire, yo creo que la explicación que ha dado el Senado, la verdad es cosa que es para la risa, y eso ha generado indignación en las redes sociales, producto de esta explicación que en realidad no vale ni la pena comentar, porque yo diría que es tan cómica que creo que no resiste mayor análisis. Aquí lo único verdadero es que, inclusive, y quisiera recordar, nosotros establecimos en la Cámara de Diputados un proyecto inclusive súper equilibrado, porque nos decían que nosotros teníamos ánimos expropiatorios y tantas cosas más. Nosotros dijimos media hora gratis a todo evento, que imagínense, más encima de las fiestas navideñas, cuánto le cuesta a la persona acceder, el solo hecho de estacionar el vehículo, de poder encontrar un estacionamiento. Es decir, media hora gratis nos parece razonable, y que inclusive hasta las dos horas pudiera ser gratis siempre y cuando la persona acreditara que había ejercido algún acto de consumo. Es decir, y después de esas dos horas, pagar por minuto, es decir, una legislación súper equilibrada. Entonces, es muy raro esto del Senado. Es muy extraño, pero me parece a mí que el lobby dio sus frutos. El lobby dio sus frutos. Los quienes nacen el lobby en concreto son los dueños de los centros comerciales. No estamos hablando de los pequeños emprendedores, que son los que tienen algunos negocios más chiquititos. Estamos hablando de empresarios súper reconocidos en nuestro país, de grandes empresarios. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con el Senado y con ese lobby de grandes empresarios? ¿Por qué tiene efecto en el Senado? ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo que tenga que ver también con el financiamiento de campañas o con qué? ¿Por qué se escucha tanto la voz de los grandes empresarios? Sí, sí, claro. A uno le surgen muchos cuestionamientos. ¿Por qué le da tanto fruto este lobby en el Senado y que permite entorcer una voluntad tan claramente establecida en la Cámara de Diputados? Llama la atención. Pero mire, yo creo que en definitiva lo que tenemos que aspirar en este debate, y yo espero que también los senadores entren en razón de que la propuesta que hicimos en la Cámara es una propuesta bien razonable. Ahora bien, nosotros esperamos primero que podamos rechazar esta parte del articulado que viene en el Senado, cosa de poder forzar la comisión mixta. De la comisión mixta, yo espero también que los senadores también puedan reflexionar respecto de este punto y nos puedan ayudar a tener una legislación que no sea un beneficio exagerado para los consumidores, sino que sea lo que corresponde, lo que es justo, y eso es lo que nosotros estamos promoviendo con este proyecto de ley. Diputado, y el beneficio que significa poder instalar un tremendo centro comercial en medio de la ciudad, en el corazón de la ciudad, con las externalidades negativas también que tiene, de desgaste de calles, de atochamiento, de la basura que se junta, en fin, de todo lo que también la ciudad tiene que prestarle como servicio a ese lugar. ¿Quién lo paga? ¿Al final lo pagamos todo? Entonces, ¿no debería ser lógico que incluso no se cobrara nada? Usted da un argumento muy importante y el que nosotros hemos sostenido precisamente para sostener la gratuidad, que es que, porque nos han acusado de que nosotros estamos atentando contra el derecho a propiedad, imagínese, y que tenemos afanes propiatorios con esta ley. Al contrario, usted bien señala, estos estacionamientos son una obligación legal, constituyen una obligación legal por vía de una exigencia de ley general de urbanismo de construcción. ¿Usted se imagina si estos estacionamientos no se le exigieran a los titulares de estos proyectos? Significaría lo que está señalado, que es una tremenda congestión en los alrededores de estas instalaciones. ¿Y cuál ha sido la voz del gobierno en esto, diputado? ¿Dónde ha estado la voz del gobierno también? Porque yo recuerdo que cuando surgió fruto el lobby de los empresarios durante el gobierno de Sastián Piñera, ustedes desde la entonces concertación fueron súper duros, con el entonces ministro Longueira y con otros del gobierno de Sastián Piñera. ¿Qué ha pasado con el liderazgo de este gobierno? ¿De qué parte se ha puesto este gobierno? ¿Ha tenido una voz en este tema? ¿No ha tenido ninguna peca de omisión? ¿O también se pone del lado de los grandes empresarios? Mire, yo quiero decir con mucha franqueza, creo que el gobierno ha sido bastante tibio en esta discusión. Bueno, en un principio tuvimos algunos grados de apoyo, posteriormente tuvimos algunas intervenciones que iban en la línea de no respaldar el proyecto, y después en el Senado ya ahí derechamente se pusieron en una vereda distinta. Es decir, yo hubiera esperado el gobierno en este caso, que hubiera tenido una voz mucho más firme, más decidida, para ponerse precisamente al lado de los consumidores y no al lado de estos grandes empresarios. Entonces, pero mire, yo no doy esta batalla por perdida. Creo que en el fondo el gobierno, el Senado, todos tienen una oportunidad aún, y por eso estamos tratando de señalar este mal acuerdo del Senado, es que todavía existe una oportunidad de enmendar el rumbo. Pero a la pregunta suya, claramente el gobierno ha sido demasiado tibio en defender esta iniciativa, y en particular el Ministerio de Economía ha tenido una tibieza que yo creo que no se condice con los beneficios evidentes que significan este proyecto de ley. Perfecto, entonces queda claro solamente en relación a lo de ahora, se mejora en que se va a cobrar desde el inicio fraccionado y el tema de las urgencias, y sería por ahora menos que se llegue a una comisión mixta. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile, que tenga buenas noches. Al contrario, muchas gracias a usted.